Música Luisa Julieta Escobar, mejor conocida como la China Poblana, a sus 39 años, es una deportista que corre con causa en beneficio de los niños con síndrome de West. Música Pero nace mi hija y mi hija nace con una enfermedad muy difícil y para vivir el duelo, para vivir la situación emocional en casa, tan difícil de verla, con una enfermedad crónica, de difícil control, casi incurable, yo comienzo a descubrir que corriendo puedo llevar esta situación un poquito mejor y llegar más entera a casa para cuidar a mi hija. Y al mismo tiempo cada paso se lo dedicaba a un milagro para ella. Si se llama síndrome de West, es una epilepsia de difícil control, a diferencia de las epilepsias normales, en cada crisis el pequeñito va perdiendo algunas actividades psicomotrices, cosas básicas se les va olvidando. Por ejemplo a mi hija, de un momento a otro se le olvidó sostener la cabecita, de un momento a otro se le olvidó llorar, se le olvidó sonreír, que fue lo más difícil. Un bebé de ocho meses sin sonreír es muy duro como mamá, como papá. Ante esta situación, la china poblana encontró en el atletismo una manera sana de relajarse, por lo que un día tomó su par de tenis y salió a correr, con la fe en que un día llegaría el milagro para su hija. Y entonces al otro día tenía que levantarme muy temprano, a las seis de la mañana yo tenía que empezar a correr, como ahora justamente corro temprano. Y me empecé a sentir muy bien, de llorar y correr, llorar y correr, y al mismo tiempo cuando llegaba, ya llegaba más entera, más contenta, con más fe, con más esperanza. Y en ese cúmulo de haber tomado la decisión, fui poniéndome meta tras meta, y cada meta fue dedicada a la salud de mi hija, por un milagro por ella. Fue así que la china poblana dio sus primeros pasos en el atletismo, participando en distintas carreras, para luego afrontar los 42 kilómetros en el Maratón de Puebla en 2017. Ya venía el medio maratón del Día del Padre, el clásico de San Andrés Cholula, y fue mi primer medio maratón que le dediqué a mi hija. Y llevaba yo una playera, no todavía no vestía de china poblana, en donde decía, por un milagro, Bye Síndrome de West. Y entonces llevaba aquí la foto de mi hija y ella me dio la fuerza para llegar a la meta. Antes de eso, hice otro medio maratón, que fue el de la Ciudad de México, y ya después dije, pues, ¿por qué no en noviembre hacer el Maratón de Puebla? Que, pues dije, aquí en mi estado, lo tengo que disfrutar. Y justamente en esas fechas yo abrí a la familia, a los amigos, que mi hija estaba enferma y que le dedicaba a ese maratón, ese primer maratón, por un milagro. La china poblana se aventuró a recorrer el Maratón de Puebla, y como recompensa a su esfuerzo, una milagrosa noticia se hizo presente. Llegamos a la meta, mi esposo, mi hija y yo, porque ellos me esperaban los últimos metros. Entonces ellos llegaron, bueno, mi esposo cargando a mi bebé, y yo tratando de llegar a la meta, llorando, y diciendo que, pues, esperaba llegar a la meta de la enfermedad. Veinte días después de dedicarles esfuerzo, un año de entrenamiento, y todo mi cariño y toda mi fe, Dios nos hizo el milagro porque mi hija curó milagrosamente. Nos decía el doctor que era increíble, estos niños casi no se curan, y fue el 1% de niños milagro, mi hija, de esta enfermedad. Y desde ese momento yo decidí hacer más carreras por otros pequeñitos. Luego del milagro, se dedicó a cuidar a su hija por las secuelas de la enfermedad. Posteriormente, nació su segundo hijo, por lo que tuvo que pasar unos meses para poder regresar a la actividad. Ahora, utilizando el traje de la china poblana. Y bueno, resulta que, pues, se me ocurre vestir de traje china poblana, en donde digo, pues, vamos a correr por otros pequeñitos. Busqué una fundación específica, que es la Fundación Camina Junto a mí. Yo traigo una mantita aquí en la espalda, en donde yo invito a la gente que no sepa de estas enfermedades, que se acerquen a la fundación, que tengan el apoyo que tal vez yo no tuve en su momento, porque no la conocía. Y, pues, ellos me dan la confianza de correr por sus pequeñitos específicamente, para recaudar fondos. Yo admiro mucho a la original china poblana. Siempre digo que ella es la original. Este, porque era Catarina de San Juan. Ella vino a América como alguien que estuvo luchando para poder escapar de sus captores. Entonces, fue una mujer muy guerrera, que murió con mucha fe, que murió creyendo mucho. Entonces, yo a ella la veo como un impulso, como una persona que dejó mucho. Y, pues, ella vestía, hacía la diferencia vistiendo el traje, pero también era una guerrera. Entonces, yo en ella veo a mi hija, que ha sido una guerrera en esta enfermedad. Por lo que hasta la actualidad, registra entre 200 y 300 carreras a lo largo de ocho años. Entre ellas, el Maratón de París 2023. Mi sueño más grande hace poco era correr el Maratón de París. Se nos hizo por un plan familiar que teníamos muy fuerte. Y, pues, fue muy bonito. Pero, sin duda, pues, también llevar a México a otros países sería un gran sueño. Pero también correr dentro de México tiene lo suyo. Y ahorita voy por mi cuarto maratón a la Ciudad de México este año. Es la primera vez que yo hago dos maratones en un mismo año. Porque, como muchos saben, la preparación requiere muchas semanas de un entrenamiento muy específico y de mucho desgaste. Entonces, venimos a hacer en abril un maratón. Descansamos solo dos semanas y empezamos a entrenar para el próximo maratón, que es el de Ciudad de México. Tiene el Maratón de Puebla también. Ahí haremos medio maratón, que me nombraron este año embajadora del Maratón de Puebla. Hace un año también fuimos embajadora. Entonces, tengo ese honor también de poder promover estos eventos. Podemos encontrar en el deporte esa disciplina que se requiere en la vida para lograr los sueños, para lograr lo que tú te quieras proponer. Yo, como lo comento, apenas pude salir del país y fue mucho de disciplina, de esfuerzo, de trabajar. Y siempre se pueden lograr los sueños, siempre y cuando te lo propongas y sumándole a esa disciplina y al deporte. Entonces, pues te abre puertas, te abre amistades, te abre a la vida y te abre en salud, por supuesto. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.